San Pedro Azcapotzaltongo, o conocido por su más reciente nombre, el centro histórico San Pedro Azcapotzaltongo, es la capital política de la municipalidad de Ciudad Nicolás Romero y todos sus antecesores, el cual guarda una historia enorme. El día de hoy te contaremos lo que debes saber de San Pedro Azcapotzaltongo, iniciando por la época prehispánica. Durante la época prehispánica, en nuestra cabecera municipal existió un pueblo indígena náhuatl, conocido como Azcapotzaltongo, el cual era una de las principales congregaciones humanas de la zona. Y aunque resulta difícil conocer con exactitud su origen, el maestro Javier Esparza Santibáñez diga a Azcapotzaltongo directamente con el pueblo de Azcapotzalco, el cual se fundó en el siglo XIV de la mano de los tepanecas que se asentaron ahí tras abandonar Tula. Tiempo después, los tepanecas, dirigidos por Tesozomoc, sometieron a los pueblos del Valle de México. Y es durante este periodo que se piensa, nació el pueblo de Azcapotzaltongo, como una extensión de Azcapotzalco, siendo Azcapotzaltongo el paso obligado para ir de Azcapotzalco a Tepotzotlán, Chapa, La Sala y Cautitlán. Glifo. Al ser un pueblo náhuatl, Azcapotzaltongo tiene su origen como nombre en cuatro vocablos de este idioma, los cuales son Azcatl, que significa hormiga, Utsali, que significa terreno elevado, Tontli, un adjetivo que puede traducirse como pequeño, y el sufijo ko, que significa en. Al unirse los cuatro vocablos, se forma la palabra Azcapotzaltongo, o Azcapotzaltongo adaptado al idioma español, el cual significa entre los pequeños hormigueros. Así, Azcapotzaltongo es ilustrado en el testamento de don Antonio Cortés Totokiwasli como una hormiga rodeada de piedras, las cuales significan los pueblos sujetos a Azcapotzaltongo, mismas que están sobre las piernas de la diosa de la abundancia, formando el glifo de Azcapotzaltongo, el cual perduró como símbolo del pueblo principalmente durante la época colonial. San Pedro. De acuerdo con la historia oficial, tras la caída de la gran Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521 a manos de las fuerzas del español Hernán Cortés, se considera como el fin de la época prehispánica, y los pueblos mesoamericanos comienzan a ser sometidos por el imperio español, principalmente mediante órdenes religiosas que plasmaron sus ideales y tradiciones en los indígenas. Hablando del pueblo de Azcapotzaltongo, la orden franciscana fue la encargada de refundar al pueblo como uno católico, asignándole al apóstol San Pedro como el patrono de la comunidad, y rebautizando a la comunidad como San Pedro Azcapotzaltongo, edificando una iglesia cuya construcción inició en el año 1535, y que como lo marca la tradición católica, celebra cada 29 de junio una fiesta en honor a San Pedro. San Pedro Azcapotzaltongo se convirtió durante el virreinato en la capital política y religiosa de la región, superando así al pueblo de Cahuacán, quien fungía como capital durante la época prehispánica. De esta manera, un año antes de la consumación de la independencia de México y el fin del virreinato de la Nueva España, en 1820 se crea la municipalidad de Montebajo, al unirse los pueblos de Santa María Magdalena Cahuacán, San Francisco Magú, San Miguel Hila y San Pedro Azcapotzaltongo. Montebajo fue así el primer antecesor como municipio del actual Nicolás Romero, pero con una distribución territorial diferente a la actual, y siendo elegido presidente municipal el coronel Jesús Gómez de Aguado, quien se presume combatió durante la lucha de independencia junto a Miguel Hidalgo. La cabecera municipal se mantuvo en San Pedro Azcapotzaltongo, y dado que el pueblo celebra su fiesta patronal cada 29 de junio, se tomó esta misma fecha para conmemorar año con año la fundación de la municipalidad. Monumentos históricos Como capital política del municipio, muchos de los principales monumentos históricos fueron construidos en San Pedro Azcapotzaltongo, y aunque ya muchos no existen, ya sea porque fueron derrumbados o modificados, aún en nuestros días conservamos algunos cuantos, de los cuales podemos mencionar a los palacios municipales, y digo palacios para referirme al antiguo palacio municipal de Nicolás Romero, el cual fue construido en el año 1871, en donde actualmente está la Cruz Roja de Nicolás Romero. Por desgracia el edificio original fue demolido en 1970, un año después de que el palacio municipal cambiara de sede, precisamente a donde se encuentra en nuestros días. El Teatro Centenario, construido como teatro escuela, fue construido como monumento conmemorativo por el Centenario de la Lucha de Independencia de México, e inaugurado el 16 de septiembre de 1910, usado como teatro, cine, escuela, cuartel, sala de prensa y centro cultural por muchos años. El Centenario se libró de la demolición en la década de 1990, cuando estaba en ruinas, pero por fortuna e impulso de Javier Esparza Santibáñez, el recinto se recuperó y en nuestros días sigue en pie, para el disfrute de todo el municipio. Túnel del Ferrocarril de Monte Alto, ubicado a las afueras de San Pedro Azcapotzaltongo, el túnel fue utilizado por el ferrocarril que transitó por el municipio de 1899 a 1940, y es prácticamente la última estructura que aún permanece en pie que formó parte del ferrocarril, y el cual era parte de la ruta del mismo rumbo al pueblo del progreso industrial. Casas de adobe, y aunque ya son muy pocas, aún entre las calles de Azcapotzaltongo resisten firmes algunas de las muchas casas y edificios hechos de adobe, que nuestros antepasados levantaron para hacer sus hogares. Estatuas, pero no menos importante, las estatuas del coronel Nicolás Romero en la plaza cívica, los monumentos a Benito Juárez y el monumento a Miguel Hidalgo en el charco. Portales, tiendas y cantinas. Los portales, tiendas y cantinas hace no mucho fueron los Coppel, Ahorrera o Electra de San Pedro, pues ahí se podía conseguir prácticamente de todo, en la fe, la toluqueña, el puerto de Veracruz, la victoria, el sol y muchas otras más que se establecieron en la avenida principal, y que en nuestros días, la fe, el sol y la victoria son los edificios sobrevivientes. Pero empecemos por recordar un poco de aquellos entonces, comenzando por la famosa Victoria, una inmensa tienda y billar que hasta en nuestros días, aunque ya no es una tienda, recibe a sus visitantes con un imponente portal, que a muchos les sirve para taparse del sol o la lluvia cuando esperan la combi. Pero hablar de las tiendas en San Pedro Escapotzaltongo va mucho más allá, pues cada establecimiento tenía su producto estelar, como el dulce de piedra. Luego seguía a la tienda de Don Román Hermoso, íbamos y le decíamos, el señor nos da 5 centavos de piedra, y entonces con un cincel rompían la piedra y nos daban en un papel de estraza, yo me acuerdo que eran unas barras, se veían nada más de colores el casmelo y así con el cincel, nos daban nuestro curso y era una cosa muy sana. Los amarguitos. Mi abuelo siempre se paraba y a las 4 de la mañana, abría a las 4 y media, desde esa hora empezaba a vender amarguitos, amargos. Mira, era una bebida que se hacía a base de, vamos a decir, de cáscara de naranja, naranjitas, el cedrón, pues eso, que echaba una fusión en una botella y después se componía con alcohol y agua, el cedrón, había muchas hierbas, tabaquillo, muchas hierbas que servían para sacarles el jugo. O inclusive la ganancia. Mercado, el mercado 29 de junio, nombrado así en honor a la fiesta patronal del pueblo, es el referente en el comercio local en todo el municipio, pero para hablar de su origen, tenemos que viajar muchos años al pasado, en los tiempos de aquella mítica foto del mercado dominical hecho por puestos de lonas a mitad del siglo XX, cuando el mercado solo se ponía los domingos en la avenida principal, la 16 de septiembre, empezando desde la fe. Después, el mercado se movió para la calle Benito Juárez. Y finalmente, entre finales de la década de 1960 y principios de 1970, el mercado se establece por primera vez en el maguellal que existía a un lado de la iglesia del pueblo, famosa por sus apariciones en las películas, especialmente en las coronelas, y por ser sede de la feria del pueblo cada año. Pero volviéndose al hogar del mercado 29 de junio hasta nuestros días, aunque los techos de la mina tardarían en llegar, pues el puesto de la esquina era el único que no usaba lona. Balneario San Pedro Y no, no estamos hablando de la fuente de la Plaza Cívica, pues nos referimos a la primorosa alberca del Balneario San Pedro, como lo muestra este cartel publicitario que, de acuerdo con el maestro Cuauhtémoc Godínez, se publicó en los periódicos en agosto de 1941, fecha en la que el recinto abrió sus puertas, y el cual se cuenta se inundaba de turistas, principalmente en Sábado de Gloria durante la Semana Santa. Su entrada era por el callejón del DHL de la Colonia Hidalgo, frente al Chopo. De hecho, si buscamos en Google Maps, en modo satelital, puede verse los restos de la primorosa. Pero dime, ¿tú fuiste de los afortunados en poder darse un chapuzón en el balneario? El cine De acuerdo con el maestro Gilberto Vargas Arana, en agosto de 1954 y hasta 1959, las cámaras inundarían a San Pedro Azcapotzaltongo y la Hacienda de la Encarnación, pues durante estos años se llevó a cabo la época del cine en Nicolás Romero, gracias, en gran medida, al actor y director Rafael Valedón y al productor Luis Manrique, quienes en un inicio pidieron permiso a los dueños de la Hacienda de la Encarnación para que el recinto fuera sede de algunas de sus películas, siendo en total 12 las que Valedón dirigió entre la Hacienda de la Encarnación y el centro de San Pedro Azcapotzaltongo. Y entre los directores, Raúl Deanda e Ismael Rodríguez con una película cada uno, Joselito Rodríguez con dos y Chano Urueta con tres, sumarían un total de 19 películas que se conoce se filmaron en aquellos años, que fueron responsables de traer consigo a grandes actores del cine mexicano, como Luis Aguilar, Pascual García Peña, Flor Silvestre, Pedro de Aguilón, El Piporro, Emma Roldán, Antonio Badú, Antonio Aguilar, Irma Dorantes, entre muchos otros, que por cierto, iban a la tienda del sol a comprar alcoholes para agarrar la fiesta, dejando un amplio archivo en fotos y videos del pueblo y la hacienda, en el que muchos de nuestros vecinos lograron colarse como extras. Llevó el rumrum de que había artistas en la hacienda de la Encarnación, primero por la curiosidad de ir a ver cómo se filmaba una película y después nos dimos cuenta de que estaban contratando extras y pues, pues este, lógico, una lanita y este, aprovechando el rato y pues nos formaban ahí, nos daban en ese tiempo, la verdad, 20 pesos y 30 a los de a caballo. Muchas de aquellas películas tuvieron un brutal éxito comercial en México y el extranjero, El Tesoro de Pancho Villa, El Secreto de Pancho Villa, La Diligencia Fantasma, La Máscara de Hierro, La Trilogía del Jinete Solitario son solo algunas de aquellas que marcaron una época en San Pedro, Azcapotzaltongo. Pedro Infante El ídolo de México fue, y es hasta nuestros días, uno de los personajes más populares en la historia de nuestro país, pero su reinado duró poco, pues perdería la vida el 15 de abril de 1957 con apenas 39 años en un accidente aéreo en la ciudad de Mérida, Yucatán, existiendo desde entonces cientos de rumores en cuanto a su muerte, como aquel que dice que sigue vivo y solo fue retenido por gente muy mala. El rumor se acrecentó más cuando el 8 de mayo de 1974, de la nada, y como si un árbitro hubiera dado el silbatazo inicial, el periódico La Prensa le anunciaba al mundo que aparece Pedro Infante en Villa Nicolás Romero, 17 años después de su muerte. El hombre fue identificado como Rosalía Huerta Domínguez, calvo y de ceja poblada, quien al refugiarse en el lugar del taquero Juan Beltrán y ser descubierto por la gente del pueblo, decía ser el único y verdadero Pedro Infante, relatando el calvario por el que tuvo que pasar desde el accidente de Mérida. El hombre que se mató fue un muchacho que hizo de mi doble después de 3 años y medio de que yo comencé a filmar y a cantar, pero yo soy el de todas las películas y las grabaciones. Él solo se presentaba en mi lugar cuando yo no podía asistir a las giras, solo hacía la mímica, y lo que la gente oía era un disco con mi voz. Desde que mi doble murió en el avionazo, las productoras dijeron que él era el verdadero, con el objeto de desconocer las deudas que tenían conmigo y las que ascienden a varios millones de pesos. Sus palabras fueron, para la gente, la prueba definitiva, Rosalío era el verdadero Pedro Infante, pero ¿y los hermanos y exesposas del Pedro? Es que ellos no son mis hermanos, ni ellas fueron mis esposas, esos parentescos le pertenecen al difunto, decía Rosalío. Y al enterarse del circo que había levantado Rosalío en Nicolás Romero, María Luis de León, la primera esposa de Pedro Infante, molesta, declaró Ya basta de enlodar el nombre del que fuera mi esposo, no solo se trata de defender la memoria de Pedro Infante, sino también de defender al público de ser explotado por el chantajista, charlatán o demente. Y junto a su cuñado, Ángel Infante, buscaron el castigo legal para Rosalío, aunque no pudieron hacer nada. Y así pasaron los días, y el caso del Pedro Infante de Nicolás Romero se enfrió en el congelador. Las personas solamente pasaban al lado de Rosalío con gran indiferencia, y por más que estuviera unido a la existencia del pueblo, el mito de la resurrección de Pedro Infante no logró vivir 100 años. Benito Juárez Otro de los personajes históricos que se cuenta, vivió, o al menos estuvo en San Pedro Azcapotzaltongo, fue Benito Juárez, presidente de México entre 1858 y 1872, de quien existe una leyenda, la cual dice que durante el inicio de la segunda intervención francesa, Juárez se dirigía al pueblo de Magú en las fechas de la caída de la ciudad de Puebla. Al enterarse de esto, Juárez fue refugiado por unos días en la casa de los Baladez, justo frente a la unidad Jorge Jiménez Cantú, hasta que pudo planear su huida a Paso del Norte, actual ciudad Juárez, pero si quieres conocer más con detalle esta historia, te dejamos el video que hicimos al respecto. En el trayecto, tuvo que hospedarse en la casa de los Baladez, la cual se encontraba en el pueblo de San Pedro Azcapotzaltongo, el bien perdido San Pedro Azcapotzaltongo. Parte de la información aquí presentada, así como algunas imágenes, fueron tomadas del documental del maestro Carlos Orlando Dávila, el bien perdido San Pedro Azcapotzaltongo, estrenado en partes entre los años 2009 y 2010 en su canal de YouTube. Te dejamos los enlaces en la descripción para que puedas disfrutar de mejor manera y de su propia voz las historias de aquellos grandes hombres y mujeres que vieron crecer a San Pedro Azcapotzaltongo. ¡Suscríbete al canal!